Es el colmo, fíjate, dos personajes que tienen a su cargo la administración de la justicia o la ejecución de la justicia, acompañaron a una mujer a una sucursal bancaria a retirar una fuerte cantidad de dinero. ¿Cómo se enteraron? ¿Quién les dio el pitazo a los delincuentes para que fueran tras la mujer, a pesar de llevar prácticamente una escolta? Pues, ¿qué tú piensas que no hay más? Bueno, pues ocurrió ayer por la tarde. Marcos Hipólito tiene los detalles. Observen bien, porque esto tiene que detenerse, así como la violencia en Michoacán o los secuestros o los robos de coches, todo, asaltos a joyerías, que se ha vuelto ya cosa de diario, esto tiene que detenerse de alguna manera. Héctor, pues ocurrió a Colonia Romero Rubio, Delegación Menosiano Carranza. Resulta que el agente judicial Jorge Cepeda Valencia, de 39 años de edad, y un oficial secretario del Ministerio Público Jorge Ansaldo Castro, ambos pertenecen a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Acompañaron a Rosalía Medel Farfán, de 43 años, a retirar aproximadamente 200 mil pesos en efectivo en una sucursal bancaria que menciona que está en Valle de Aragón, del lado del Estado de México, y ya venían de regreso, ya estaban en el Distrito Federal, pero al circular sobre la avenida Oceanía, a la altura de la avenida Marruecos y de la estación del metro Romero Rubio, sujetos armados que viajaban en dos automóviles, les cerraron el paso y a gritos les exigieron entregar el dinero que habían retirado en el banco. O sea que los rateros, como es costumbre, ya sabían que se retiró una fuerte cantidad de dinero. Pues los delincuentes se dieron cuenta que uno de los acompañantes de la mujer traía pistola y pues ahí les dispararon en varias ocasiones. Los delincuentes finalmente huyen en los dos autos, no se llevan el dinero que la mujer había sacado del banco, solo le quitan al agente judicial su arma de cargo, una pistola 9 milímetros y su charola metálica. Pero pues sí estuvo feo porque el agente judicial Jorge Cepeda Valencia recibe un balazo en el pecho a la altura de la tetilla izquierda. Al oficial secretario Jorge Ansaldo Castro le toca un balazo en la cabeza. Llegó una ambulancia del escuadón del rescate de urgencias médicas, a los dos se los llevó al hospital el primero de octubre del Issste. Y ahí muere minutos después Jorge Ansaldo Castro. El otro lo reportan delicado pero estable. Incluso Jorge Cepeda fue trasladado en la madrugada a un sanatorio particular. Pero se dará la fuga a los delincuentes como ocurre en todas las ocasiones y se repite la historia. Va gente a retirar dinero en el banco, le ponen el dedo y más adelante el asalto. Bueno, hay varias cosas que señalar aquí. Primero para empezar, si tú vas a retirar una cantidad tan fuerte, no importa tu negocio, tu encomienda, llama a servicios de protección, de traslado de valores. ¿No qué? ¿Como para qué? Pues como para que haga el retiro y deposite el dinero en tu negocio o en tu casa. Llegan a tu negocio. Ah, bueno. Pues si se trata de que te agarre el toro como el que se trepaba al árbol, pues sí. Pero yo creo que es más seguro. Mira, esta mujer le pediría de favor a sus dos conocidos que la escoltaran. Bueno, que la acompañaran, pero ella se confió en eso. Sí, pero es obvio que ella estaba al tanto de esa posibilidad de que al retirar 200 mil pesos se vuelve un objetivo. Y claro, esperaba que con una escolta de policías, pues ya estuviera a salvo, pero no. Bueno, por otro lado, ¿qué policía de investigación no existe en este país para saber cómo fueron alertados los tripulantes de dos vehículos para que acudieran armados al despojo? Eso es lo que me llama la atención. Vamos a suponer que es el cajero el que lo pone en alerta. ¿Qué rápido se movilizan? Además, lo mismo ocurre en una sucursal en Polanco que en la Romero Rubio, que en la Roma, que en la Juárez. ¿Están conectados o tienen una red? Hay un teléfono donde tú hablas y dices, oigan, van con 50 mil pesos y de esa sucursal te mandan maleantes. Puede ser previo. Puede ser la empresa que ordenó el pago o quienes están llevando a cabo esa transacción. Alguien se entere y deduzca dónde van a sacar el dinero. Pues que la policía lo investigue y que si hay connivencia de parte de los empleados bancarios sobre ellos... Cuando existía el servicio secreto y se daban ese tipo de asaltos, se comprobó que los cajeros eran los que estaban en sociedad con los delincuentes y muchas veces era a través de una seña. Tiene un observador dentro del banco y el cajero a través de una seña, levantándose el saco, levantándose la corbata, era la seña de que el que estaba ahí era la víctima. Entonces, era el cajero directamente. Pero eso significaría que cada banco tiene un criminal observando. Sí, permanente. Se vuelve sospechoso porque tampoco va a estar ahí todo el día que esté girando dinero el banco. Eso platicaba Tanús que tenían una... Bueno, bueno, no dudamos que exista, pero aquí debe aclararse de dónde nace el origen de este tipo de ataques. No, yo creo que en este caso en especial es de parte de la misma compañía de la que viene esta mujer. Yo no creo que les haya dicho, oigan cuates, acompáñenme a cobrar un dinero. No, yo creo que eran guardas de la misma o agentes de la misma compañía que le asignó esto. Y también creo que era una práctica común el retirar dinero. Estamos todavía en días de finales de quincena, cosas así. Pero que esto esté dentro de donde ella es enviada. Estuvo muy bien planeado dos autos, sabían por dónde iban a pasar, sabían cuántos elementos iban. Tenían mucha información. Y no necesariamente del banco, sino de la compañía de tontilla. ¿Cómo me la pintas? El caso es que se repiten con tanta frecuencia este tipo de asaltos, sobre seguro, porque van a decirle a la gente incluso, acuérdate que aquí nos reportó una señora que llevaba a su niña de 10 años, algo así. Y entonces entre la ropa de la niña puso el dinero, o la bolsa del dinero, algo así. Y fueron sobre la niña. Directo. Directamente. Sí. Eso quiere decir que sí hay un conocimiento previo de qué cantidad y cómo lo llevan. Algo similar ocurre en aquellos lugares donde se venden automóviles, que hay muchos lotes donde vas y hace el trato directo con el comprador y dueño. Una vez que reciben el dinero, saliendo o llegando a su casa. Pero cada cuando se vende un coche. Y mira por otro lado, Guillermo, en el banco hay transacciones todos los días y a todas horas. Y ahí es donde debe estar el ojo avisor del policía, de la autoridad. Claro, sobre todo esta mujer yo no pienso que vaya de una empresa, porque si vas a una empresa, te mandan policía bancaria. Porque tú los puedes hasta rentar, les pagas una cantidad y te acompañan ese día. Y la empresa manejaría así. De entrada tiene la cuenta en el Estado de México y viene al Distrito Federal. Es una pirámide. Susana González Sánchez, de 28 años, de Tláhuac. Hoy los vi por internet, por primera vez, y la verdad, me decepcioné. Yo estaba enamorada de la voz de Marcos Hipólito. Y cuando lo vi, dije, ups. Y al que sí veo guapísimo, como galán de telenovela, es al señor Serrano. Lo felicito y los quiero mucho. Ya ven como si valió la pena que me pusieran dientes postizos y peluca. Y el ojo este que no tenía yo aquí. El derecho, llegaron. ¿No? ¿Valió la pena la internet? Sí, sí, sí. Cumplió su objetivo. Sí, sí. S, M, 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 Gracias.